¿Y si les dijéramos que pueden tener programas de Windows corriendo perfectamente en su teléfono Android? Desde juegos clásicos como el Half-Life, hasta programas pesados de PC, lo que antes era imposible hoy está al alcance de su mano. En este vídeo les traemos los 5 mejores emuladores de Windows que funcionan en Android. Algunos son bestias, otros joyas ocultas para jugar clásicos, pero todos, todos valen la pena. Quédense hasta el final porque este top les va a volar la cabeza. Número 1. Wine for Android. Arrancamos con Wine for Android. Este port directo del famoso Wine de Linux te permite correr herramientas ligeras de Windows, como Notepad++, WinRAR o incluso el clásico Buscaminas. No está hecho para juegos, pero si necesitan abrir un archivo de Windows en un dispositivo Android antiguo o de gama baja, este emulador lo hace en segundos. Puede sonar anticuado u obsoleto, pero no todo el mundo tiene teléfonos de última generación. Si hablamos de pros, destaca por ser rápido, simple y sin root. Respecto a contras, tiene mala compatibilidad con DirectX, por lo que con esto queda claro que es para lo más básico y no sirve para gaming. Eso sí, totalmente ideal para las tareas más sencillas. Número 2. Sexagia. En su día fue una leyenda, aunque ya no se distribuye oficialmente desde Play Store de Google. Al igual que muchos clásicos, se mantiene la comunidad Viva en la Sombra, quien encuentre la APK correcta. Y algo de paciencia. Pueden jugar joyas como Fallout 2, Heroes 3, Diablo 2 o Half-Life, los clásicos inmortales de PC. Ahora a su alcance desde su móvil Android. Por cierto, también tenemos un tutorial para montar Half-Life Online, Bots Offline, y packs de skins personalizables para el modo multijugador. En cuanto a pros, tiene un sorprendente rendimiento en amplia gama de juegos 2D y 3D antiguos. Pero en los contras experimentamos una instalación algo compleja, que requiere archivos adicionales. Atención, recomendado solo para usuarios intermedios. Número 3. Semulador Gamehub. Este lanzador multiplataforma te permite centralizar tus juegos de Windows, Steam y más, incluso en Android. Aunque Gamehub fue pensado para Linux, existen adaptaciones que lo hacen funcional como front-end en tablets y dispositivos portátiles. Por lo que es un emulador que también podemos tener en cuenta. Los pros son una interfaz elegante, ideal para colecciones de juegos retro o clásicas. Y los contras serían que es más útil como lanzador que como emulador. Aunque puede usarse junto con Wine u otros emuladores para sacarle más provecho y crear una fusión más completa. Número 4. Magic 2 Box. Quizás el emulador favorito para los fanáticos de los 90. Magic 2 Box convierte tu Android en un museo jugable. Corre Doom, Duke Nukem, Monkey Island. Y lo mejor de esto es que funciona perfecto, incluso móviles modestos. Por lo que todas estas características hacen que 2 Box esté al alcance de nuestras manos. En pros destaca mucho. Al ser liviano, corre muy fluido, pero lo mejor es la compatibilidad con mandos y táctil. Pero no todo es bonito, y aquí van las contras, si es que está limitado solo a juegos de MS2. Por supuesto es ideal para aquellos amantes de lo retro. Y número 5. Winlator. Este emulador, o mejor dicho, este monstruo moderno, combina Wine con mejoras gráficas y soporte para DirectX. Por eso lo hace el más potente de esta lista. Pero, ¿qué es lo mejor? Ya se han visto juegos como GTA San Andreas, el mítico Skyrim de PC y Playstation en versión Lite, e incluso Counter Strike 1.6 corriendo al toque en móviles Android. Aquí los pros son muy potentes. Winlator es compatible con muchísimos juegos y pila de aplicaciones modernas. Aunque quizás los contras son aterradores. Y es que, este emulador requiere de buen hardware, sí o sí. Por lo que los teléfonos de gama baja se quedan fuera de Winlator. Hoy día, podemos decir que es el emulador definitivo si tienen un dispositivo Android potente. Esperad, camaradas. Tomemos consejo antes de unirnos a ciegas a la batalla. Y ya lo saben, compañeros. Si tienen un smartphone, independientemente de que sea gama baja o alta, no están limitados. Pueden tener lo mejor que soporten sus móviles con el sistema Windows y sus juegos en su bolsillo. ¿Cuál de estos emuladores les gustó más? Déjenoslo saber en los comentarios, les leemos. Y si quieren un vídeo especial probando juegos en algún emulador, revienten ese botón de like. Y ahora, duros del barrio, nos retiramos. Pero pronto, les caemos con más. Nos vemos en el próximo top aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!